Música Algún arte en la cuerda, los participantes pueden saltar simplemente hasta que se cansan o incurren en alguna equivocación. Música Pueden improvisar habilidades sobre la cuerda o pueden tener que realizar sistemas predeterminados de habilidades tales como saltar a la pata coja o girar sobre su mismo eje. Presunto de la Escuela Tamaulitas Espertina, su asesora, la profesora María Piedad Villa García, zona escolar número 132. Música 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 Así es, esta fue la participación de la Escuela Tamaulitas Espertina, su asesora, la profesora María Piedad Villa García, zona escolar número 132. Fuerte el aplauso para despedirnos